Imagina un mundo donde las arrugas y la pérdida de memoria son cosas del pasado. ¿Suena como un sueño? Pues no lo es. Estamos a punto de mostrarte cómo la naturaleza nos ha proporcionado las herramientas para luchar contra el tiempo. Y no, no estamos hablando de costosas cirugías o productos químicos, estamos hablando de algo mucho más poderoso y accesible. Y espera a ver lo que te contaremos sobre una hierba legendaria, usada por un maestro de Tai Chi, que vivió más de dos siglos. ¿Quieres saber su secreto? Pues quédate con nosotros y descubre cómo estas plantas pueden ser un cambio radical en tu vida. Pero antes de sumergirnos en este fascinante viaje, a través de la naturaleza y sus secretos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¿Listo para desafiar al tiempo? Vamos a empezar. Es probable que hayas visto o incluso comprado varios productos que contengan colágeno, pero debes saber que hay opciones naturales y aquí te las presentamos. Antes, ¿qué es el colágeno? El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y existen al menos 16 tipos. Los cuatro principales son tipo 1, que representa el 90% del colágeno del cuerpo, y los tipos 2, 3 y 4. El colágeno es vital para la formación de la piel, huesos, músculos, tendones, vasos sanguíneos, dientes e intestinos. Hace que tu piel sea elástica y reemplaza las células muertas por nuevas. Conforme envejecemos, es común que el colágeno disminuya naturalmente, provocando arrugas, piel escamosa y dolor en las articulaciones. Por eso, establecer una rutina que fomente la formación natural de colágeno desde joven es ideal. Nuestra recomendación es prestar atención a estos hábitos a partir de los 25 o 30 años, aunque nunca es tarde si ya pasaste esa edad. Dinos en los comentarios si has usado productos farmacéuticos o naturales para recuperar el colágeno en tu piel y si te funcionaron. ¿Por qué es mejor fomentar la producción natural de colágeno? A los 25 años, quizás no nos preocupe mucho el tema de las arrugas, la dieta y el cuidado de la piel. Existen opciones menos naturales como el botox o la cirugía plástica, pero la cirugía es cara y el botox puede tener efectos indeseados. Además, las cremas efectivas son costosas. En cambio, fomentar la producción natural de colágeno es económico, sencillo y fácil, aunque lleva más tiempo si las arrugas son profundas y nunca te has preocupado por ello. Las plantas anti-edad son una excelente defensa natural contra el envejecimiento. Cúrcuma, al igual que el jengibre, crece a partir de un tubérculo bajo tierra. Para sembrarla, compra raíces frescas de un mercado orgánico o vivero y plántalas en tierra fértil en un lugar protegido y soleado. Es una planta tropical y en zonas más frías sus hojas mueren en invierno. Cosecha las raíces en otoño del segundo año. La cúrcuma contiene curcumina, que tiene propiedades antioxidantes, refuerza el sistema inmunológico, reduce la inflamación y rigidez de las articulaciones y mantiene una digestión saludable. Úsala en un bálsamo mezclándola con cera de abejas derretida, pero ten cuidado porque mancha la ropa. Internamente, la curcumina se absorbe mejor cuando se calienta ligeramente en aceite o se mezcla con pimienta negra. Salvia, viene en variedades de colores, tamaños y aromas. Prefiere suelo bien drenado y mucho sol. Pódala a principios de primavera para mantener su forma. Después de unos cinco años, la salvia se vuelve leñosa y necesita ser reemplazada. Cultiva nuevas plantas por capas. Mejora el funcionamiento de la mente, particularmente la memoria, y también levanta la depresión y alivia el agotamiento nervioso. Haz una infusión remojando las hojas en agua hirviendo y bebe hasta tres tazas al día. Romero, prefiere climas cálidos y secos, pero se desarrolla bien en zonas templadas. Hay muchas variedades, algunas de arrastre y otras compactas. Es difícil de cultivar a partir de semillas, así que es mejor comprar plántulas o propagarlas a partir de una planta existente. Es una planta perenne que puede vivir hasta 20 años. Pódala en primavera. Alivia la depresión, mejora la memoria y la circulación. Haz una infusión con las hojas y bebe tres tazas al día. Brócoli y col rizada crecen en temperaturas más frescas y suelo fértil. Se pueden cultivar en verano con humedad regular, pero tendrán un sabor más dulce en climas fríos. Una vez cosechada la cabeza principal del brócoli, seguirá produciendo más cabezas pequeñas. La col rizada produce hojas durante muchos meses. Recolecta de abajo hacia arriba, dejando intacta la corona superior. Están repletos de antioxidantes que combaten los radicales libres, fortalecen los huesos, reducen el riesgo de cataratas y aumentan el colágeno, disminuyendo los efectos del envejecimiento, la contaminación y el sol. Para retener los nutrientes, cómelos crudos o ligeramente al vapor. Gotu cola o centella asiática es la hierba anti-envejecimiento por excelencia. Según una leyenda, el maestro de Tai Chi Cheng Lin vivió 256 años gracias a una infusión diaria de hierbas que incluía gotu cola. Su nombre chino significa fuente de la juventud y en India se le conoce como alimento para el cerebro. Es una perenne semi-resistente y una excelente cubierta vegetal. Una vez establecida, necesita poca atención y sobrevive a heladas ligeras, pero requiere protección contra el frío intenso. Aumenta la formación de colágeno, acelera la curación y promueve el crecimiento del cabello. Úsala en una infusión para aliviar el estrés y la ansiedad, desintoxicar el cuerpo, fortalecer y restaurar el sistema nervioso, aumentar la agudeza mental, estimular el equilibrio del estado de ánimo y mejorar la memoria. También se puede usar en un bálsamo para tratar articulaciones doloridas, quemaduras, heridas y reducir cicatrices, rejuvenecer la piel y tratar várices, psoriasis y eczema. Haz una infusión con las hojas y bebe hasta tres tazas al día. Mejora el sabor con miel y un chorrito de limón. Para hacer un bálsamo, funde las hojas en aceite de oliva a fuego lento durante tres a cuatro horas y mezcla el aceite con cera de abeja derretida. Precaución. El uso excesivo puede causar comezón y dolores de cabeza. No lo uses si estás embarazada, amamantando, tienes tiroides hiperactiva o tomas sedantes. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario con un emoji de planta para saber que aún estás con nosotros. Eso es una buena noticia porque a continuación te diré algunos factores que aceleran la pérdida de colágeno para que los tomes en cuenta y empieces a cuidarte más. La exposición al sol, fumar, los agentes contaminantes, algunos tóxicos, el estrés y el ejercicio físico exagerado aumentan la producción de radicales libres que destruyen el colágeno existente. Así lo afirma una investigación de la Universidad de Granada. La falta de producción hormonal durante la menopausia y el envejecimiento también disminuyen su producción, al igual que los problemas de salud con tratamientos que impiden la absorción de vitaminas y minerales. Ahora que hemos viajado juntos a través de estos secretos naturales para rejuvenecer la piel y mejorar la memoria, esperamos que te sientas inspirado y empoderado. Recuerda, la naturaleza nos ofrece soluciones increíbles y a veces los remedios más efectivos están justo bajo nuestras narices, en las plantas y hierbas que tal vez hemos pasado por alto. No olvides que el camino hacia la juventud y una mejor salud no solo está en lo que aplicamos externamente, sino también en lo que nutrimos internamente. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad a estas maravillosas plantas y ver los cambios por ti mismo? Antes de despedirnos, te invitamos a compartir este video con tus amigos y seres queridos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más consejos, trucos y secretos sobre salud y belleza natural.